Hoy vamos a escuchar la siguiente historia titulada El amigo de Vicente Fernández que murió de manera extraña Vicente Fernández, sin duda alguna, fue el mejor y último cantante del género regional mexicano llevando el nombre de México a cualquier parte del rincón del mundo El charro de Huentitán, en un principio, no tendría tanta suerte en el mundo musical Tuvo que tocar muchas puertas, ya que las compañías disqueras lo rechazaban Pero a pesar de los sufrimientos, cierto día se encuentra en el camino con quien más tarde se convertiría en uno de sus más íntimos amigos Se trataría del cantante Felipe Arriaga Quien tuvo su momento de éxito y era una futura promesa de la canción Pero su muerte temprana terminaría con ese gran sueño En el año de 1963 exactamente, Vicente Fernández Gómez llega a la Ciudad de México para conseguir una oportunidad Cierto día, llega con el mariachi Aguilar El cual, un joven llamado Luis Aguilar, nombre de Pila, se encargaría de brindarle una oportunidad Pero no era Luis Aguilar el gallo giro Se trataría de Felipe Arriaga, nombre artístico Felipe Arriaga ofrece a Vicente Fernández ser la primera voz principal de su mariachi Y este acepta indudablemente Y con el tiempo, ambos incursionaron en el mundo cinematográfico realizando varias cintas juntos Misteriosamente, cuando Felipe se encontraba por llegar en la cima del éxito Fue privado de la vida afuera de su casa en la Ciudad de México Esto en el año de 1988 Vicente Fernández estuvo presente a su gran amigo en cada momento El charro de Huentitán alguna vez lo comentó Que en los inicios de Felipe, él le propuso llamarse Felipe Arriaga Porque Luis Aguilar ya existía uno y era el gallo giro La mancuerna de amigos se componía de tres Federico Méndez, Felipe Arriaga y el gran Vicente Fernández Federico Méndez le daba canciones a Vicente para que las grabara Hasta que un buen día, el director de la compañía discográfica Le pide a Vicente despedir a Federico A lo que el cantante le pregunta por qué Es que mira Vicente, yo veo como que Federico te está dando las canciones y te compromete mucho Por eso propongo que despidamos a Federico Y Vicente le dijo Pues mira, si vas a correr a Federico Entonces haz dos cartas de retiro La de Federico y la mía A lo que el director se quedó asombrado por la respuesta del cantante Y le dijo No, no, no Vicente, mejor sigamos como hasta ahora Federico Méndez le otorgó a Vicente Fernández Grandes temas que fueron un gran éxito en la voz del cantante Hicieron la mancuerna perfecta Federico y él Vicente Fernández recordaría a sus dos grandes amigos Cada que había oportunidad No dudaba en presumirlos y recordarlos Pues bien amigos Cuando yo no tuve donde dormir y comer Ellos me abrieron las puertas de su casa Por eso a todos les digo En las buenas y en las malas Mantengan cerca a sus amigos Pues son una parte muy valiosa y fundamental en la vida Y así es como el gran Vicente Fernández Tuvo que enfrentarse al sufrimiento de perder a sus dos grandes amigos En sus tiempos difíciles que lo apoyaron Y si te ha gustado el contenido de nuestro canal Suscríbete, dale like Y activa el botón de la campanita Para que recibas nuestros nuevos videos Gracias Y recordándote también que estás en el mejor canal de la música grupera Gruperísima